Domingo 20, 2 de la tarde, en directo desde el Estadio Maracaná. Todo el despliegue, el colorido y la alegría de estas fiestas patrias, al son del tambor y la melodía, se harán sentir. Ministerio de Educación, Fundación Crescendo y CERTV presentan el segundo Festival Nacional de Bandas de Música Escolares, el domingo 20, a las 2 de la tarde, por CERTV. Eres Panamá, haz latir la patria en ti. ¡Gracias!